El cualio de Zurde y por allá está Esparza y está habilitado, pero el pase en realidad... ¡Uh! ¡Qué quedó de Mustafá! ¡Esto gol del Tigre! ¡Esto gol del Tigre! ¡La duda lo mató Mustafá! ¡Ay! ¡No se puede creer lo que se perdió Pro! ¡Con tal a vos, Rubén! ¡Insólito! Increíble, no pudieron aprovechar ese quedo del arquero ante un pelotazo cruzado. El arquero duda y ante la duda siempre saca ventaja al rival. Ganó Esparza, Esparza lo vio para que defina y después le quiso entrar en primera.